Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Veladas Literarias, este ciclo de charlas para promover y divulgar las letras hispanoamericanas, organizada por la Casa de América. En esta ocasión nos reúne un tema que atraviesa la historia de la literatura, pero en especial tiene raíces ancladas en nuestro presente pandémico. Vamos a hablar sobre literatura y enfermedad. Para eso tenemos a dos jóvenes escritores, dos interesantes escritores, como Paula Vázquez, argentina, abogada por la Universidad de Buenos Aires, magíster en sociología jurídica por la Universidad de Barcelona y magíster en escritura creativa por UNTREF. Ha publicado el libro de cuentos La suerte de las mujeres, en el 2017, que ha sido premiado por el Fondo Nacional de las Artes, y la novela Las Estrellas por Man Salva en 2019. Es cofundadora de Lata Peinada, una librería dedicada exclusivamente a la literatura latinoamericana con sedes en Barcelona y Madrid. Y también está con nosotros Sergio del Molino, es autor de varios libros como La España vacía, La hora violeta, Lugares fuera de sitio, La mirada de los peces, Lo que a nadie le importa, y La piel, su más reciente libro en el que traslada el foco a nuestro territorio corporal. Es también columnista del país y colaborador de Onda Cero Radio, entre otros medios. Mi nombre es Federico Cuxo, no me presenté todavía. Gracias por estar acá para esta conversación. Y para empezar, estaba pensando cómo la enfermedad como tema, ¿no? Como tropos se encuentra en toda la historia de la literatura, ¿no? Pero en especial, por ejemplo, en el siglo XX uno puede encontrar la poliomielitis como uno de los temas centrales en la obra de Manuel Puig, como Boquitas Pintadas. También tenemos, en verdad está en la obra de Nemesis, de Philip Ross. También tenemos el cólera en la peste de Camus. También está el mal de Alzheimer en la obra de Sylvia Molloy. En este diálogo entre la enfermedad y la literatura, la enfermedad y la narrativa, ¿qué creen que le aporta cada sector? ¿Qué le aporta la literatura a la enfermedad y qué le aporta la enfermedad a la literatura? Bueno, primero, gracias. Hola Federico, hola Sergio, gracias a Casa América por reunirnos aquí, de forma virtual, como se puede en este contexto, para charlar sobre este tema y seguramente sobre muchos otros, ¿no? Como disparador. En primer lugar, ya que nombraste esas tres o cuatro novelas, a mí me gustaría empezar por ampliar el campo de la discusión, por ampliar el campo de referencia de la enfermedad, ¿no? Porque siempre pensamos en la enfermedad como puro carácter orgánico y creo que puede ser mucho más que eso, es mucho más que eso y vale la pena utilizar cada espacio para ampliar la mirada hacia otro tipo de enfermedades, mal llamadas enfermedades mentales, por ejemplo, que de hecho justo en este momento están muy presentes como instalados en el tema de la opinión pública, por lo menos en España y en otros lugares también, la pandemia ha tenido también la necesidad de mirar también sobre ese aspecto, ¿no? Y además que la literatura también se ocupó en muchos casos de este tipo de enfermedades, por ejemplo, la campana de cristal de Silvia Plath o la ampliación del campo de batalla de Juelebeck, hay un reciente libro de un autor español que se llama José Luis Carnero, que creo que el título de los hombres que camina solo, que también hablan de la depresión, bueno, en fin, o sea, empezaría un poco por ahí, porque además, como nos convoca el tema de la pandemia, creo que es uno de los grandes campos a pensar cuando hablamos de lo que estamos pasando desde hace un año, un poco más de un año, ¿no? Y en relación a la pregunta, creo que, bueno, no sé, la literatura es un campo al que acudimos en general, o por lo menos en mi experiencia personal, para buscar herramientas para comprender, ¿no? Para comprender el mundo, para comprender en muchos casos la propia vida, y tenemos una experiencia vital finita, un tiempo acotado, y creo que es en la lectura principalmente en donde podemos acceder a otras vidas, a otros mundos, y entonces enriquecer nuestro conocimiento a partir de la experiencia de otros, ¿no? O sea, somos seres de lenguaje, como seres gregarios que somos, por algo estamos al día de hoy tratando de cifrar todavía qué son esos jeroglíficos inscritos hace miles de años, ¿no? ¿Por qué ese interés? Porque somos seres de lenguaje, y bueno, yo creo que la palabra, en la lectura, y en la escritura también, por lo menos en mi experiencia personal, en la práctica misma de la escritura, nos lleva a ampliar el conocimiento del mundo y de nuestra propia vida, y la enfermedad forma parte inexorable de nuestra vida, o sea, todos en algún momento, de chicos, de grandes, antes, después, sufrimos enfermedades, debilitamientos de nuestros sistemas, tanto cuerpo o mente, ¿no? Y creo que la literatura nos puede ayudar a una comprensión más cabal de esto que nos pasa, que es nuestra vida. Bueno, yo creo que podemos, bueno, en primer lugar, muchas gracias y buenas tardes, y muchas gracias a Federico, a Casa de América, encantado además de charlar con Paula de este tema del que tanto hemos escrito, ¿no?, sobre la literatura y la enfermedad. Yo creo que la relación entre la literatura y la enfermedad tiene, como todas las buenas y largas relaciones, tiene un carácter muy paradójico que la enriquece muchísimo. Parece que van juntas, parece que siempre la literatura se ha ocupado de la enfermedad, pero en realidad es algo, la obsesión es relativamente reciente, ¿no? Aunque podemos rastrear la obsesión por la enfermedad en muchas obras literarias desde la antigua Grecia hasta hoy, incluso podemos considerar que el Quijote es un libro sobre una enfermedad, sobre una enajenación y sobre alguien que sufre una enfermedad y eso le lleva a percibir el mundo de otro modo y a relacionarse con el mundo de otro modo. Aunque podemos leerlo así, y es verdad que admiten muchas lecturas, realmente la obsesión por la enfermedad desde la literatura es algo que tiene ciento y pico años, ciento y pocos años, y que se acentúa sobre todo en el siglo XX porque es cuando nos empieza a aparecer la enfermedad como algo exótico. Cuando en Occidente la medicina empieza realmente a crear unas sociedades donde la enfermedad empieza a acotarse, empieza a estar fuera del horizonte vital de la mayoría de la gente porque se crean ciudades más sanas, porque la cirugía tiene muchos avances, porque la medicina empieza a avanzar y se empieza a sanear a pesar de que la muerte llega en forma de guerras y llega en forma de otras catástrofes. Pero la enfermedad que es algo cotidiano con lo que ha convivido la humanidad desde sus orígenes, en forma de pestes, de plagas, de cosas muchísimo más horribles de las que estamos viviendo ahora, que para cualquier apestado de la Edad Media del siglo XIV o cualquiera que hubiera vivido una epidemia de cólera en el siglo XIX, lo que estamos viviendo ahora en el mundo le parecería una idiotez, le parecería que es algo que no se están apilando los cadáveres por las calles ni estamos viendo piras funerarias en las puertas de nuestras casas como se veía habitualmente. Cuando la enfermedad se acota y se vuelve algo exótico es cuando empieza a tener un brillo literario, cuando empieza a tener una posibilidad de exploración literaria hacia ese terreno de lo otro, de lo exótico, de lo velado, de lo misterioso. Y eso creo que la gran novela de la enfermedad sigue siendo hoy La montaña mágica, que es una novela de un retiro a un lugar vedado, a un lugar que está fuera de la civilización, un punto oscuro en el mapa donde todo está oculto, incluida la muerte, incluida la conciencia de la enfermedad, y donde se empieza a reflexionar sobre la enfermedad como algo que intentamos apartar, que intentamos no ver. Y creo que ese ha sido el leitmotiv recurrente de la literatura y de la reflexión ensayística también, sobre todo comandada por Susan Sontag, que es la que escribió ese libro de referencia, ese ensayito de referencia a la enfermedad y sus metáforas, que luego amplió en el SIDA y sus metáforas, y cuyas ideas yo creo que permean a todos aquellos que se acercan a la enfermedad de una forma reflexiva o de una forma narrativa. La idea de que la enfermedad parece que no existe cuando realmente está ahí. Yo hace poco, hace unos días, una amiga que tiene una hermana médico, una hermana doctora que trabaja en atención primaria, es la primera línea, me decía que dedica mucha parte de su tiempo, de su tarea, a intentar convencer a sus pacientes, más ancianos, de que son mortales, de que lo que les sucede se debe a que tienen 80 años, es decir, que hay una conciencia generalizada de que todo puede arreglarse, de que la medicina tiene una solución para cada cosa, y si no la tiene, nos vemos totalmente desasistidos y desamparados. Y dice, bueno, es que tenemos que convencernos de que la muerte existe, de que somos finitos, de que hay cosas que llega un momento que tenemos que asumir que no tenemos solución y que debemos resignarnos a ello, ¿no? Pues ese asombro, ese asombro es el que estamos viviendo ahora mismo, y de ese asombro trata la literatura, de intentar poner el foco en esa perplejidad, en esa ilusión en la que vivimos, esa ilusión de inmortalidad que nos hemos ido proponiendo desde el momento en el que apartamos la enfermedad de la vista, ¿no? Y eso es tan fuerte, esa pulsión, que durante la pandemia lo hemos mantenido, al menos desde luego en España así ha sido, es decir, la muerte no ha aparecido por ningún sitio. De repente se moría mucha gente y enfermaba muchísima gente y se colapsaban los hospitales y no lo vimos. Lo único que vimos es gente aplaudiendo en balcones, la discusión pública iba por otros derroteros, no se hablaba de eso porque no queríamos verlo, porque estamos tan acostumbrados a no verlo, a que no entre dentro de nuestras vidas ese reino de la enfermedad que decía ese reino de los enfermos del que se refería Susan Sontag, que no se toca con el reino de los sanos, que parece que del reino de los sanos te dan un pasaporte para el reino de los enfermos, pero ya no dan pasaportes del otro lado, parece que son mundos que no se tocan. Estamos tan empeñados que incluso cuando la enfermedad se enseñorea de todo, lo borramos por completo y creo que la literatura lo que intenta es salvar esa barrera, lo que intenta es mirar allí donde no queremos mirar, porque la literatura siempre surge de esa incomodidad y por supuesto lo han escrito muchos enfermos, desde la autobiografía, desde la propia enfermedad, desde la propia vivencia, es de donde emerge esa sensación o esa necesidad de ser visibilizados, de decir, bueno, es que todo esto existe porque lo he vivido yo, porque lo estoy sufriendo en mi propio cuerpo y por eso lo cuento. En relación a esa visibilización que marca, Sergio, me parece interesante también concebir la enfermedad en la literatura como parte de un registro histórico, un registro de las sensibilidades. Por ejemplo, uno a partir leyendo la obra de los grandes escritores victorianos, uno puede ver, incluso en Frankenstein de Mary Shelley, puede ver enfermedades con las cuales la gente convivía como la tuberculosis, una enfermedad que marcaba los cuerpos y que uno quizá viéndolo del siglo XXI aún no se sorprende, cuando en la realidad también hay muchos casos de tuberculosis, cómo la enfermedad también queda incrustada en la sensibilidad literaria. Y estaba pensando que también uno puede concebir el discurso científico como parte de un género literario, de alguna manera el género de los papers. Pero en el caso de la narrativa, de la ficción, de la novelización, me parece que le aporta también otro aspecto que es el de narrar la subjetividad. En lugar de, como decías vos, Paula, en lugar de focalizar en el cuerpo, en el cuerpo doliente, quizá los autores y autoras pueden exponer más la dimensión subjetiva, lo sensible. ¿Cómo piensan eso? ¿Qué creen que ayuda a la literatura en cuanto a la percepción social de una enfermedad? ¿Paula? Sí, perfectamente. Mira, yo creo que esta cuestión la resolvió muy elegantemente Oliver Sachs cuando convirtió el historial clínico en literatura. Oliver Sachs lo que hace es llevar la historia clínica y recuperarla, reinsertarla en la tradición humanística de la medicina. Lo que se encuentra Sachs cuando empieza a ejercer en hospitales es una medicina que unos médicos demasiado científicos, demasiado distanciados de la tradición humanística, que se habían olvidado de cómo escribir y se habían olvidado de cómo contar historias. Y él lo que identifica es que los pacientes son historias, con lo cual son narrativas, son literatura, ¿no? Y convierte el historial clínico en un género literario. Y eso parece una innovación, pero en realidad es una vuelta a los orígenes de la medicina, a no olvidar que un historial es una historia, ¿no? Y que eso tiene que tener una estructura y tiene que tener un personaje que se individualiza y que es complejo y que es contradictorio y paradójico y que nunca vas a llegar a comprender del todo, ¿no? Que eso es de lo que va también la literatura, es decir, asumir que nunca vamos a llegar al fondo de las cosas y nunca vamos a conocerlo absolutamente todo, ¿no? Y esa es la gran aportación de Oliver Sacks tanto a la medicina como a la literatura, pero no ha tenido recorrido. Es verdad que no ha tenido recorrido al menos en la literatura. No sé si en la medicina ha creado una escuela de médicos humanistas. Yo creo que no, por el contacto que tengo con los médicos cuando me invitan y cuando dialogo con ellos y cuando tengo encuentros, creo que son muy minoritarios, que no caló apenas esa idea. Pero sí que en la literatura sí que se ha recogido un poco ese testigo, ¿no? Y esa idea de contemplar al enfermo como un personaje, como una historia, ¿no? Como una historia que se puede contar y que permite comprender no la enfermedad, sino el enfermo, ¿no? Comprender que no hay enfermedades, sino que hay enfermos. Y eso me doy cuenta cuando me encuentro con médicos, cuando algunos médicos se convierten en lectores y me cuentan sus impresiones. Lo que más valoran precisamente es más allá de que sean buenos lectores y tengan, en fin, hagan una lectura estrictamente literaria. La lectura personal de médicos que hacen ellos es de agradecimiento por comprender íntimamente al paciente, por comprender a esa otra persona que no es un número de historial, que no es un conjunto de síntomas, sino que de repente es algo que es mucho más complejo, ¿no? Y que hay que tratar con otras aptitudes que no tienen que ver solo con la medicina. Creo que eso es lo que aporta la literatura, ¿no? La revelación del otro, que es lo que ha hecho la literatura siempre, ¿no? La capacidad de poder ponernos en el lugar de otro sin haber vivido aquello, ¿no? Sin haber vivido lo que nos están contando. Esa es el gran mérito y la gran virtud que tiene la literatura en el contexto de la enfermedad. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Sergio. Me parece igual que es un rol muy grande para que la literatura ocupe, ¿no? Como regresar a la medicina a su carácter humanístico. Me parece, bueno, por un lado maravilloso por el carácter propio de la literatura, porque la literatura puede operar de ese modo, pero por otro lado me preocupa que la medicina confíe en la literatura para poder volver a mirar al paciente como, básicamente, vos decías como una historia, pero básicamente como un ser humano, ¿no? Que sus síntomas se explican no por analizar microscópicamente una falla en un sector determinado de un órgano o lo que sea, sino justamente para ver cuál es su historia. Creo que hay una gran parte de la práctica de la medicina que es la pregunta, ¿no? La pregunta diagnóstica, la entrevista con el paciente. Bueno, ahora en términos de momentos de pandemia eso incluso se ve dificultado también, ¿no? Por la distancia. Y creo que saltarse esa parte genera ese hueco profundo en el carácter humanístico de la medicina. Y yendo para atrás, de hecho, la pregunta hacia el paciente y hasta la parte más chiquita de la pregunta, que es la palabra, yo insisto con esto, ¿no? Esa puede ser la unión primera, o sea, el vínculo primero, el núcleo o el origen del cual abrevan tanto la literatura como la medicina, porque si nos ponemos a pensar haciendo, yo no puedo hacer historia de la ciencia, pero es una cuestión así hasta como de sentido común, antiguamente el arte de curar era la imposición mágica, ¿no? A través de la palabra, a través del ritual, y bueno, creo que, por supuesto no quiero decir que la palabra tenga la misma eficacia curativa que la medicina actual, ¿no? Por supuesto que no, pero creo que no deberíamos olvidarnos de esa raíz de la medicina, ¿no? De que la palabra, en algún momento confiamos en la palabra como un modo de curación. Entonces, creo que de ese modo podemos hacer como un vínculo primario entre la literatura y la medicina, y bueno, y que ojalá no quede en manos de la literatura volver a esa raíz. No, eso espero, ¿te imaginas? Esto es como el chiste, como el chiste de, cuidado, soy doctor. O sea, ¿hay algún doctor en la sala? Dice, sí, yo soy doctor en filología inglesa. Es verdad, es muy interesante lo que apuntabas, querida Postilla, es muy interesante lo que apuntabas, Paula, sobre el tronco común, pero no solo el tronco común, o sea, el contador de historias y el curador, el médico original, eran la misma persona, eran el chamán. Y yo siempre reivindico mucho el carácter chamánico de la literatura. Yo cuando intento explicar por qué uso la primera persona y por qué construyo la primera persona en mis libros, siempre aludo a que quiero que mis libros tengan un encanto chamánico. O sea, tengan la disposición de alguien que se coloca en el centro de la escena y te cuenta una historia y te encanta con sus palabras, ¿no? Te hechiza un poco con sus palabras. Y es verdad que en las sociedades primitivas esa figura era la misma, era el mismo que contaba historias a la tribu y el que curaba a la tribu, ¿no? Luego se distanció. Yo tampoco aspiro a que los médicos se conviertan en literatos, no creo que sea su función, pero creo que sí que tiene que haber cierta contaminación. Y creo que es bueno que la literatura aporta algo muy valioso, no a todas las ciencias, sino sobre a la medicina en concreto porque la medicina trata con personas. Es decir, la medicina trata en la práctica clínica con una relación. O sea, su objeto no es un átomo, no es algo despersonalizado, es algo que requiere una interacción y un conocimiento profundo. O sea, un buen médico no puede ser buen médico si no comprende bien a las personas. Y la literatura a lo largo de toda su historia ha demostrado que es la mejor herramienta que tenemos para poder comprender al otro. Se ha destilado, ¿no? Y sabemos que quien es buen lector no es que sea buena persona, pero sí que es capaz de comprender a otra persona. Igual luego lo usa para el mal, quiero decir, pero alguien que comprende bien la literatura y se empapa bien de ella es alguien perspicaz, es alguien que es capaz de comprender a la otra persona. Y eso es un valor muy interesante y muy necesario dentro de la literatura. Por eso creo que sí que se puede aportar sin necesidad de que abandonen sus estudios y nos receten sonetos. Eso sería absolutamente terrible y devastador en ese sentido. Sí, estaba pensando en que quizá en este punto del siglo XXI somos víctimas de uno de los grandes movimientos que llevó al progreso de las ciencias y de la medicina como es la hiperespecialización. O sea, vivimos en una época, no solo en la medicina, en la ciencia, es que hay muchos que somos médicos especialistas en estos, escritor, como que te define y hay unas fronteras que definen tu hacer y que hay mucha compartimentalización, como sea la palabra, pero lo que digo es que, como dice Sergio, esta contaminación, en el sentido no negativo del término contaminación, sino un diálogo entre campos que puede ser fructífero. Y estaba pensando también ahora para centrarnos más en la charla, en la obra de ustedes, en obras como Las Estrellas o La Piel. ¿Cómo trataron ustedes con la enfermedad? ¿Cómo tomaron ese, como decía Sergio al principio, ese protagonista vedado de la vida, una enfermedad de aquello que muchas veces no se habla, que hay que mantener oculto, incluso, como decís vos, Paula, de la palabra, como que incluso invocando una enfermedad, como si invocar la enfermedad nos fuese a tocar? Uno puede hablar, socialmente, el cáncer, el cáncer también es eso de lo que no se habla. En el caso de sus trabajos, de su narrativa, ¿cómo focalizaron en la enfermedad? ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Qué evitaron? Cuéntenme un poquito de eso. Bueno, yo en realidad nunca, mientras escribía o incluso cuando terminé el libro, o incluso quizás hasta que me cursaron esta invitación, jamás pensé que estaba escribiendo sobre la enfermedad. Quizás porque cuando uno escribe no es muy consciente de cuáles son los temas, quizás es más del lector o de la crítica literaria. A mí como cuando escribo, cuando vuelvo sobre mi propia obra, porque no vuelvo mucho sobre mi propia obra tampoco, me cuesta leerme, pero no fue pensado así. De hecho, creo que es un libro sobre, quizás sobre la muerte más, sobre la vida, sobre el amor, pero sí, aparte para tocar con lo que decía Sergio respecto de esta excepcionalidad, falsa excepcionalidad que se le atribuye a la enfermedad, creo que esa excepcionalidad también se le atribuye a la muerte. Y creo que uno de los primeros impulsos que yo tuve al escribir tuvo que ver con esto, con ese carácter oculto que para mí descubrí en ese momento que tenía la muerte para un montón de gente. Con esa dificultad para lidiar con el duelo, por ejemplo, entre los vínculos más cercanos. Esto que vos decías también, Federico, de que se convierte un poco en una materia a la que no nos podemos aproximar, que es difícil hablar de eso, como si arrastrase un carácter contagioso solamente el nombrar, el llevar a la luz eso. Como despertarlo de su cueva y que venga a buscarnos. Bueno, quizás tenemos como una relación paranoide con la muerte, porque en definitiva el paranoide es porque sabe, porque está seguro que ahí está esperándolo. Y nosotros como sabemos, por más que nos hagamos los tontos, sabemos que ahí no se está esperando, entonces hay como una especie de cosa velada sobre la muerte. Y creo que es lo mismo sobre la enfermedad. Mis búsquedas quizás tuvieron que ver con pensar qué tipo de lenguaje y qué tipos de otros lenguajes yo iba a buscar para dar cuenta de este proceso. Que en mi caso se trata de la enfermedad de mi mamá y de su muerte. Entonces por eso me refería a que hay también una búsqueda respecto de la muerte y respecto del duelo, de qué pasa después de la muerte, con los que nos quedamos por ahora de este lado. Entonces sí, quizás hay la búsqueda de con qué tipo de lenguaje construir ese libro. Quise hacer como una especie de oposición. No sé si me salió, pero en eso sí reconozco una búsqueda consciente, una oposición entre el lenguaje monolítico, verticalista, homogéneo de la medicina, oponiéndolo a otro tipo de lenguajes. Por eso, por ejemplo, hay una investigación sobre el lenguaje astrológico, hay una investigación sobre los mitos en general, sobre, por ejemplo, qué representa para distintas culturas el pecho materno, por ejemplo. Entonces, en distintas esculturas, en distintas tradiciones, cómo se le dio significado el pecho, porque en el caso de mi mamá fue un cáncer de mama. Entonces, sí, quizás hice esa búsqueda de contraponer, justamente como un modo de hacer explícito la gran heterogeneidad de lenguajes de los que nos privamos al acudir solamente al lenguaje, o a la palabra mágica del médico, en vez de la palabra mágica del chamán, o de esos contadores de historias que nos ampliaban el campo hacia un montón de otros modos de comprender ese proceso, nos quedamos con la palabra monolítica del médico que nos explica un funcionamiento muy pequeño de lo que está pasando y nos deja en el desierto de todo el resto de las cosas que no estamos entendiendo. Entonces, por eso la literatura, la escritura para mí sirvió para eso, y la literatura siempre sirvió para eso, porque también leí muchos libros sobre enfermedad, sobre duelos, y demás. No sé si respondí, me fui por otro lado, pero Sergio te escuchamos. En tu caso, Sergio, ¿cómo trataste con La Piel? Bueno, justamente el nombre de tu libro, ¿no? La psoriasis. Sí, en realidad sí, La Piel es el primer libro donde me trato a mí mismo como enfermo, pero en realidad la enfermedad y la muerte atraviesan prácticamente toda mi obra narrativa, desde la obra violeta, pero también aparece en lo que a nadie le importa, porque es un libro que surge del primer contacto que tengo con la muerte y con la enfermedad y con una tradición familiar que hay, en fin, que espero que no me toque, que es la tradición del encamamiento. O sea, hay una serie de hombres de mi familia que, como Netti, en un momento dado de su vida se meten en la cama y ya no salen nunca más. No se desenclaman. Es una... En fin, yo espero que no me dé por ahí. Entonces, son cosas, historias familiares, historias autobiográficas que me he ido encontrando que tienen que ver con la conciencia de la mortalidad, pero es verdad que hasta La Piel no había hablado de mí mismo como enfermo, ¿no? Y La Piel realmente es un libro que se me impone sin yo darme cuenta, porque yo no consideraba que la enfermedad que yo padezco, la psoriasis, aunque la padezco en un grado muy grave y soy enfermo crónico y luego tiene una serie de consecuencias para mi salud mucho más severas que la vergüenza o que la estética que pueda tener, no la había conseguido en un material literario, para empezar porque la negaba, ¿no? La Piel surge de un proceso de aceptación de mi condición de enfermo y de asumir que el hecho de que yo padezca esta enfermedad durante tantísimos años y que me vaya a acompañar el resto de mi vida, no solo explica en buena parte cómo soy y explica mi relación con el mundo, sino que me determina, determina una identidad. En un momento del libro digo que la gente se suele definir como francesa, como argentina, como catalana o como seguidor del Boca Juniors, o sea, son formas de identidad, pero rara vez alguien se define como diabético, ¿no? Dicen, yo soy diabético como una seña de identidad. Y yo creo que la enfermedad... No está en el pasaporte, ¿no? O un club, ¿no? O crear una cosa de orgullo diabético, ¿no? Ese tipo de... No existe eso, ¿no? La gente generalmente al revés, se lleva con vergüenza y con negación, ¿no? Tú intentas negar el hecho de que tú seas un enfermo. Y lo oculto, ¿no? Lo oculto, lo que decías, ¿no? Claro. Eso que hay que ocultar. Pero quizá en tu caso la psoriasis, hay ciertas personas que es más... Es algo también que tiene que ver con lo visible, ¿no? Muchas veces, con esa frontera que es la piel, la frontera entre el afuera y el adentro, ¿no? Claro, la psoriasis te lleva a la convicción de que tú eres un monstruo. Te lleva a una conciencia de monstruosidad. Una conciencia de sentir un rechazo con el mundo y una necesidad de ocultamiento. Una necesidad de intentar disfrazarte, intentar ser lo que no eres, para que no descubran tu naturaleza monstruosa, ¿no? Y hay gente que recurre al maquillaje, que recurre a trampas de vestuario, que es especialmente traumático en las mujeres más que en los hombres, y lo sabemos además. Y eso está medido por estudios psicológicos, que la afección psicológica es muy superior en las mujeres que en los hombres, pero también en los otros hombres. O sea, es verdad que a mí no... Yo lo he llevado más o menos bien, pero sí que he sufrido mucha vergüenza porque es una enfermedad que me vino con 20 años. Es decir, con una edad en la que te preocupas mucho por tu aspecto y te preocupas mucho por la opinión de los demás, ¿no? Ahora te da más oír más igual, ¿no? Es una cosa que no reparas mucho en ello. Pero cuando eres más vulnerable, marca mucho la relación con el mundo, ¿no? Y entonces, en el libro, lo que enfoco, focalizo mucho en la condición de monstruo, ¿no? En reivindicarme como monstruo, pero como parte de la tradición teratológica, como parte de la tradición de los cuentos de monstruos, de los hombres lobos, de los licántropos, de los apestados, de los... Hablábamos, hablaba en principio Paula de incorporar la enfermedad mal llamada mental, ¿no? Con la barca de los locos, que es una imagen recurrente en la obra de Foucault, ¿no? Cuando habla de la historia de la locura y habla de esa balsa donde iban echando río abajo a todos los locos y también a los tuberculosos, que iban juntos y también llevaban un cencerro para que la gente les oyese llegar y se apartasen, ¿no? Y no tuvieran ninguna relación con ella. Pues me reivindico parte de esa estirpe, me reivindico parte de la estirpe de los apestados, ¿no? Porque mi enfermedad me lo permite. Es decir, mi enfermedad me convierte en un monstruo en muchos aspectos, hace que llame la atención, provoca un rechazo en mucha gente y entonces me permite tener ese orgullo monstruoso, esa condición. Y a partir de ahí puedo llevar esa circunstancia, esa anécdota puramente personal, la puedo llevar a un terreno universal. Porque te das cuenta que más allá de la enfermedad, lo que tiene que ver con la apariencia, lo que tiene que ver con la imagen que proyectamos hacia los demás y con el miedo que nos da, que nos descubran, que nos vean vulnerables, que nos vean desnudos, ¿no? Con ese miedo es universal. Este es uno, este es enfermo. Es decir, no hay nadie que esté completamente feliz con su cuerpo. Tienes que ser un narcisista patológico para levantarte por la mañana y decir, jo, qué maravilla, ¿no? Estoy enamorado de mí. Darle un beso al espejo y decir... Todo el mundo, incluso la gente extremadamente bella, tiene un problema con su cuerpo. Y hay una reflexión que une a la belleza extrema con la fealdad extrema. Porque ambas crean formas de soledad enormes. O sea, provocan una autoconciencia del cuerpo tan grande, los dos extremos, que condicionan tu relación con el mundo. Sabes que la gente no te trata igual, que la gente no se acerca con normalidad, que hay una prevención, que hay una distancia. Siempre va a haber una distancia muy difícil de salvar con los otros. Y eso va condicionando tu personalidad, tu carácter, ¿no? Y eso va limando y se va convirtiendo en una forma de identidad, en una forma de ser. Aunque tú lo niegues. Esa es la paradoja de la enfermedad. Tú crees que la enfermedad es algo que sucede en un nivel molecular. Es algo que se trata con fármacos, ¿no? Es algo que no tiene que ver contigo. Que es algo ajeno. Que tú eres por dentro. Eres la mente, eres el alma, no eres la esencia de por dentro, y que eso no se ve afectado por lo que le suceden a tus células, que las pueden tratar o no tratar, o puede tener otra cosa. Pero no es cierto. La enfermedad, poco a poco, te va condicionando tu forma de ser, tu forma de ver el mundo, y tu forma de entender todo alrededor, ¿no? Y incluso tu forma de sentir. Es una seña de identidad muchísimo más poderosa que la nación, que la lengua, o que cualquier otra cosa que te inculquen en la escuela, ¿no? Está en el centro, en el corazón de tu personalidad. Es nuestro país personal, ¿no? Porque estaba pensando en relación a lo que ambos decían, cómo la literatura y la enfermedad, o la enfermedad en la literatura, ponen el centro al cuerpo, aquello que, sobre todo en Occidente, en la historia occidental, se ha tratado de olvidar, ¿no? Porque el cuerpo ha sido corrido, se ha privilegiado desde la filosofía, la historia de las ideas, ¿no? Como si fuésemos seres no corpóreos, cuando en realidad somos materia, ¿no? Somos carne, somos carne fresca, y la enfermedad, de alguna manera, y la muerte nos viene a recordar lo que decías vos, ¿no, Sergio? Nuestro territorio personal, que es el cuerpo, y como decías vos, Paula, también, cómo que no es una cuestión solamente de lo físico, ¿no? La enfermedad mental, cómo no es una cuestión de genes, no es una cuestión de células, ¿no? ¿Cómo ven eso, esas relaciones, el cuerpo como protagonista también? Sí, yo primero quiero volver un poquito a lo que decía Sergio, ya voy, pero porque mientras te leía, Sergio, en un momento en el que decís esto, creo que sobre el final de la novela, esto de la reivindicación del monstruo, o la colección de monstruos que haces en toda la novela, y me vino a la cabeza una frase de Clarice Spector, que dice algo así como que todos en algún momento nos pensamos soy un monstruo o es esto ser una persona, ¿no? Y lo conecto con lo que decías sobre el final respecto también de la belleza extrema, porque Clarice Spector, aparte, era una mujer bellísima, ¿no? O sea, no se puede decir otra cosa de Clarice Spector, pero así todo, ella misma se reivindicaba como una monstrua, no solamente en esa frase, sino en todos sus libros, en toda su literatura, hay una vuelta sobre eso. Entonces, en definitiva, creo que, bueno, que todos somos monstruos en algún u otro sentido, y que quizás, estaba pensando mientras te escuchaba, ese carácter de monstruosidad se construye en torno a nuestro carácter de vulnerabilidad, o sea, justamente a nuestro límite de finitud, que es que somos seres infinitamente vulnerables, ¿no? O sea, desde el bebé de ser humano, creo que debe ser la cría más vulnerable de las que existen en el reino animal, ¿no? Que hasta bien entrado los no sé cuántos años no puede valerse por sí mismo, y bueno, en fin, nada, pero me quedé pensando eso porque mientras te leía, pensé en eso de la frase de Clarice, cuando hablaste de la belleza que también produce esa soledad o ese carácter monstruoso, en definitiva, por una cosa o la otra, creo que nuestro carácter vulnerable es lo que siempre nos lleva hacia el lado de pensarnos como monstruos en algún momento u otro. En relación a eso, Pablo, me hiciste acordar al famoso monstruo de Frankenstein, quizá el monstruo más importante de la literatura, como es un ser en todas las ediciones, incluso la primera edición de 1818, es un ser totalmente vulnerable, ¿no? O sea, en esa construcción hay una construcción del monstruo no solo en la literatura sino en el cine, pero si uno va a la raíz del monstruo de Frankenstein es un ser desesperadamente buscando quién soy yo, ¿no? O sea, es un ser que no determinó su existencia y que se tiene que ir al polo norte, o sea, la novela empieza en el polo norte y termina en el polo norte, ¿no? O sea, el monstruo como... Exacto, pero pensar el monstruo no como, justamente, como esa monstruosidad, esa aberración, sino como vulnerabilidad pura, como decís vos. Sí, sí, como nuestro espacio de sombra, ¿no? Jung, por ejemplo, habla de eso, nuestro espacio de sombra, eso que no vemos, eso que dejamos atrás, eso que nos tienen acostumbrados a no mirar, por ejemplo, en el occidente, como empezaba diciendo Sergio, por el avance de la ciencia, pero quizás también por el avance del capitalismo, porque el que está enfermo no produce, el que se muere no produce, y el capitalismo también es el que crea la medicalización también incluso de la salud mental, por ejemplo, no se puede duelar, uno no puede estar triste, si estás triste tenés que tomar una pastillita, porque eso no es el proceso natural que uno tiene que atravesar después de una muerte, sino que es algo que te está impidiendo incorporarte rápidamente de nuevo al mercado de trabajo en el que estamos todos insertos. si uno ve por ejemplo las redes, me voy uniendo ideas, que estaba pensando en esta casa de las redes sociales, en Instagram, en Instagram no existe la tristeza, no existe la enfermedad, como que vivimos a través de pantallas, pero también las pantallas nos imponen a nosotros formas de ser, de ocultar, no se muestra la tristeza, no se muestra el dolor. Antes las familias estaban acostumbradas a sacar fotos en los velorios, por ejemplo, ¿no? Incluso se conservaban fotos de los cadáveres en los velorios, eso sería una cosa impensada hoy, ¿no? Pero sí. Bueno, y volviendo a la pregunta, porque yo tengo la tendencia que además me interesa mucho la vuelta sobre la idea sobre el cuerpo, ¿no? Como el cuerpo como preponderante en las escrituras, sobre todo en las escrituras de las mujeres, ¿no? Hay, bueno, Ellen Sixthouse dice, por ejemplo, que las escrituras de las mujeres que vuelven sobre el cuerpo es un modo de recuperar el cuerpo como espacio propio, ¿no? El cuerpo de las mujeres que el patriarcado históricamente ha secuestrado para sí, ¿no? Para hacer cumplir unas funciones determinadas y no otras para dictarles e imponerles normas sobre el propio cuerpo, ¿no? Sobre qué se puede sentir, qué se puede mostrar, cómo uno tiene, cómo una tiene que vivir el propio cuerpo. Entonces, las escrituras de las mujeres que en el último tiempo, en los últimos 50 años o más, 100 años, vuelven sobre el cuerpo como espacio, como territorio a reivindicar, ¿no? O sea, para liberarnos del secuestro del cuerpo de las mujeres de la sociedad patriarcal. Hay muchísimos libros de mujeres que vuelven, novelas, poesía muchísimo, pero novelas también que vuelven a la relación con el cuerpo, ¿no? con la maternidad también, cada vez más, ¿no? Para hablar de otro tipo de maternidades y cómo eso lo transitamos a través del cuerpo, pero también un montón de otros tópicos sobre el cuerpo, no sé, por ejemplo, estoy pensando en el trabajo de los ojos, que es una novela de una autora argentina muy joven que se llama Mercedes Halfon que está editado en España por las afueras, no sé, Guadalupe Netel, la hija única, millones, me parece que hay toda una escritura de mujeres que fue hacia el cuerpo. Sí, también el cuerpo de la mujer como lugar de placer, en lugar de ese cuerpo impuesto como de reproducción, ¿no? instalado desde el patriarcado, ¿no? Y estaba pensando, escuchándolos antes hablar de su propia obra, de la obra tanto del cáncer como de la psoriasis, ¿le sirvió el trabajo de escritura de alguna manera como una especie de catarsis y de exploración personal, de autodescubrimiento, de poner en palabras eso, las enfermedades, la muerte, ¿cómo transitaron el proceso de escritura? Sí, catarsis, pero que eso tenga una palabra que no has usado que es terapia. No la quise usar, no la quise usar. Eso ya no, quiero decir, yo no creo en la literatura como terapia, creo que eso es un malentendido que ha divulgado el psicoanálisis, el hecho de que tú, de que el propio relato puede curar el trauma, creo que es una idea contraintuitiva, como dirían, si tú ahondas mucho en algo, lo que consigues es magnificarlo, cuando Silvia Plath, que le ha citado antes la campana de cristal y con sus poemas, cuando Silvia Plath se concentra mucho en sí misma y en su obsesión y en su depresión y en la tristeza, no consigue superarlo y ella lo narra, ella no puede decir que es alguien que niega lo que le está sucediendo y que niega la realidad y que no es consciente ni de su cuerpo ni de su entorno, lo es de una forma radical y sabe narrar y sabe encontrar las palabras y eso no le salva de nada, eso no le salva del desastre final, al revés, lo que le hace quizá es mucho más consciente de la desolación y del lugar que ocupas, si tú quieres superar algo lo que tienes que hacer es darle la espalda, yo creo, básicamente, tienes que volverte alcohólico, emborracharte y no estar andando y dándole vueltas todo el tiempo a lo que te está sucediendo. Catártico sí, sobre el autoconocimiento claro que sí, pero fíjate, yo he tenido dos experiencias, una que tiene que ver con la muerte de mi hijo, con la enfermedad y la muerte de mi hijo cuando escribí La hora de violeta, que es un libro escrito en caliente, es un libro escrito desde el trastorno, desde la cercanía a los hechos, casi en forma prácticamente de diario y que no podría replicar ahora mismo, porque el tiempo ha transformado esa experiencia y ahora no podría recordarla, no podría evocarla ni reflexionar sobre ella como reflexión entonces, sin embargo en la piel y por supuesto que no estoy comparando ni la gravedad ni la naturaleza ni la dimensión del trauma, en la piel estoy hablando de algo superado, de algo que es pasado, es pretérito por completo para mí, aunque yo viva la enfermedad, es algo de lo que puedo hablar como si fuera ya de otro, no habría alcanzado ese tono del libro si me provocara un sufrimiento la enfermedad, si me provocara el sufrimiento que me provocaba cuando tenía 20 años, cuando me daba mucha vergüenza cuando la negaba, no habría sido capaz de escribir sobre ella, yo escribo ya cuando me puedo reír, no me la tomo en serio, lo ha asumido como algo propio de mí y puedo explorarla de mil formas, incluso con ironía y sin tomármela en serio y sin tratarla con ningún tipo de respeto, que es el tono del libro. O sea, hay un distanciamiento. Hay un distanciamiento, pero en Laura Violeta no lo hay. En Laura Violeta es un libro que está escrito desde el corazón mismo del dolor, desde la situación. Y creo que no hay una forma unívoca de acercarse. Podría no haber escrito nada de Laura Violeta y haberme esperado 10 años y haber... Sí, podría haberlo hecho, pero no era esa la reacción visceral que yo necesitaba con la enfermedad en ese momento y con la muerte. Creo que la literatura responde a... O al menos en mi caso, que yo uso un registro muy autobiográfico, la literatura va respondiendo a lo que me va sucediendo en cada momento. Y en ese sentido tiene mucho de trance y mucho de incontrolable. Me fastidia hablar en términos tan poco analíticos, pero es que creo que la literatura tiene un punto irreductible, un punto que no se puede explicar. Que luego hacemos muchas entrevistas, damos muchas conferencias, escribimos muchas cosas y nos inventamos cuentos sobre por qué hacemos las cosas, pero en el fondo no tenemos ni idea. ¿Por qué escribimos unas cosas en caliente y otras en frío? No lo sé. ¿Por qué? Porque la vida viene así, de la misma forma que no podemos explicarnos muy bien nuestra vida. Luego podemos intentar ordenarla y hacer una biografía que sabemos que son ficciones, que sabemos que las cosas no tienen esa explicación, que no tenemos el control que creemos tener sobre nuestra vida y sobre nuestra narrativa. y creo que se escapa en ese sentido porque ¿buscas la catarsis? Sí. ¿Buscas la superación? No. No sabes qué buscas. Sencillamente escribes. No lo sabes. Pero sabes que tienes que hacerlo de alguna forma. No me quiero poner especialmente místico porque no soy místico, soy una persona mucho más mundana en ese sentido. Pero sí que hay algún núcleo irreductible, algo que se te escapa por completo de por qué haces las cosas. En tu caso, Paula, ¿cómo fue ese proceso de escritura? Yo soy una persona mucho menos mundana. Entonces, puedo decir que en mi caso sí sentí como una pulsión, un mandato interno, una imposición de la vida que me llevaba a escribir sobre esa experiencia. En primer lugar, mientras estaba sucediendo, porque el libro yo lo empecé a escribir durante la enfermedad de mi mamá. Y después, es decir que en ese momento tenía una sensación además muy paradojal respecto de lo que estaba haciendo, ¿no? Porque yo no sabía cómo iba a terminar el libro. No sabía, por más que teníamos indicios y por más que yo incluso creo que en el libro lo digo, desde el primer diagnóstico de mi mamá por más que era una enfermedad que tenía buen pronóstico y que no había metástasis y demás, yo sentí algo que me decía que mi mamá se iba a morir pronto a pesar de lo que los médicos decían. En el proceso de la escritura del libro eso me daba unas sensaciones de culpa y una sensación paradojal sobre ese proceso de escritura tremenda. No sé, Sergio, si a vos te pasó seguramente, ¿no? O sea, porque convertir el material biográfico que además el material biográfico lo que tiene es que nunca es, nunca nos toca solamente a nosotros, ¿no? Porque ese material biográfico es un material vincular, entonces convertir eso en literatura, ¿no? Siempre trae una cuota, no sé, o por lo menos en mi caso trajo una cuota grande de angustia y claro, porque me parece muy interesante y es clave en la escritura autobiográfica esta cuestión que es una discusión eterna y que nunca puede resolver. Yo creo que a veces primero nos tomamos demasiado en serio los efectos que esta literatura puede tener sobre los demás. Creo que tenemos unos escrúpulos probablemente excesivos, muchas veces nos bloqueamos y nos paralizamos con esta cuestión y creo que no somos capaces de transmitir que para nosotros la literatura es muy importante, que convertir una experiencia en literatura no es envilecerla sino ennoblecerla, es decir, al revés, nos parece tan importante lo que hemos vivido que necesitamos expresarlo con forma literaria y eso no supone abaratarlo, eso no supone mercadear con ello ni convertirlo en un producto de consumo, aunque es verdad que los libros acaban siendo productos de consumo, pero para nosotros supone sublimar esa experiencia y creo que no sabemos, no somos capaces de transmitirlo a veces incluso a lo mejor por pudor, no somos capaces de decir, creo que hay una, sobre todo los que vivimos en el mundo angloparlante, digo, en el mundo hispanoparlante, los que vivimos en este mundo de sustrato católico, creo que tenemos una noción sobre el pudor y sobre la decencia y somos muy sensibles a los reproches morales sobre el decoro, sobre lo que se debe o no debe decir, cosa que los escritores de otras tradiciones no tienen esos reparos, no encuentran. o sobre esta dimensión del aprovechamiento personal de ciertas circunstancias, ¿no? Esto de que el libro en definitiva es un objeto, es más, cuando yo escribía ni siquiera sabía si eso iba a terminar siendo un libro y si terminaba siendo un libro si eventualmente iba a terminar siendo publicado, ¿no? E incluso sin saber ninguna de esas cosas me planteaba con dudas y hasta con ciertos látigos, ¿no? Que siempre tenemos hermanos los que nacimos en esta tradición judío-cristiana, ¿por qué estaba haciendo eso? ¿no? Porque estaba convirtiendo la vida de mi mamá, su enfermedad, nuestro vínculo en algo que eventualmente podría llegar a salir al mundo. Pero respecto de la idea de catarsis o de terapia, yo pienso parecido a Sergio, pero muy distinto a la vez. Pienso que no es una terapia la escritura, pero porque hago terapia psicoanalítica, entonces como que separo bien las cosas y tengo mi territorio, bueno, soy argentina, ustedes saben que los argentinos tenemos como ese karma, esa maldición de los freudianos, no solo los freudianos, ¿no? Tenemos otras maldiciones, peores. Pero bueno, creo que sí que son territorios separados. Sí hay una experiencia de sublimación, por supuesto, hay, como decía, en mi caso una pulsión muy grande de una necesidad, de hecho yo lo que hice fue irme, abandoné todo, todo, todo quiere decir mi trabajo, mis vínculos, viajé, suspendí la vida por dos meses, para irme a un pueblito, bueno, está también contado en el libro, porque el viaje terminó formando parte del libro, ¿no? Se terminó como convirtiendo en artefacto literario la experiencia del viaje también, ¿no? Que fue lo que posibilitó la escritura. Entonces, eso, o sea, me pasó que decidí suspender absolutamente todo por dos meses para dedicarme a la experiencia de escribir este libro. Y también fue algo muy cercano a la muerte de mi mamá y fue una experiencia, como decía Sergio, en caliente, en el núcleo del dolor. Tengo recuerdos de que algunos capítulos los escribí como una especie de, no sé, de cosa que me tomó y horas y horas escribiendo, llorando, llorando, desesperada, sin tomar agua, sin levantarme a salir a ver cómo está el día, ¿no? Como una cosa muy así. Pero a la vez sí que no, dos cosas. En primer lugar, creo que para que eso se convierta en un libro, en una novela, en lo que queramos decir, yo creo como en los géneros híbridos, o por lo menos es lo que me gusta, eso tiene que tener un tratamiento literario, ¿no? Que uno no puede sentarse, largarse a escribir lo que le surge del alma dolorida, de la herida abierta, y que eso sea en sí mismo una novela, ¿no? O sea, uno tiene que darle a ese material un carácter literario, y muchas veces eso hace que tengamos que mirarlo un poquito desde afuera, ¿no? O buscar procedimientos para acceder a ese material y que no sea esto, el reguero de lágrimas, y nada más, o sea, por ejemplo, hay un capítulo en Las Estrellas que es el día del entierro de mi mamá, que yo me daba cuenta que no lo podía escribir, entonces lo que hice fue escribirlo en tercera persona, o sea, una primera barrera, y además con los instrumentos o el lenguaje propio del cine, ¿no? Entonces era como una cámara que va siguiendo la escena, entonces hay como un trabajo de una doble barrera entre mi pobre corazoncito como estaba en ese momento y el material ese con el que yo tenía que trabajar. Sergio, Paula, seguiría hablando con ustedes por horas de este tema porque me encanta abrir esa ventana al trabajo propio de escritura de ustedes dos, pero creo que se nos termina el tiempo. una última palabra si quieren decir algo más de este tema que nos convoca o lo terminamos acá, como ustedes quieran. Yo creo que ha terminado Paula muy bien en alto, con muchísima emoción y explicando muy bien además esa distancia. Nos ha dado las ganas de introducirnos en esa novela como la tuya también, Sergio. Así que bueno, gracias a los dos, gracias a Casa de América por la invitación y seguimos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a los dos. Chao. Gracias.